Bienvenidos a todos, bienvenida Vanessa, muchas gracias por ofrecerte para esta sesión de hoy. El objetivo es compartir y es de lo que se trata, seguir en contacto, seguir en casa pero conectado, es lo que decimos y nada, pues ese es el objetivo de estas sesiones, aparte de aprender cosas nuevas, ayudarnos a llevar mejor la situación, a planificar para nuestras empresas, en fin, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y le doy paso a Hugo Quintanilla, presidente de Jóven Palicante, que nos dé un poquillo su misión de cómo va la cosa. Gracias Hugo. Hola, buenas tardes a todos. Hola a todos, nada, como ha comentado Almudena, es el presidente de Jóven Palicante, de la Comerca Alicante y bueno, hoy tenemos a una ponente, a Vanessa Lieberman, que es parte de la Junta de Jóven Palicante y psicóloga y bueno, nos va a contar un poco sus experiencias para motivarnos en esta situación tan atípica, ¿vale? que estamos viviendo todos y bueno, quisimos hacer este webinar porque se están haciendo todo tipo de webinar, este tema financiero, de la crisis, lo que se nos viene encima y queríamos hacer este webinar para que Vanessa nos diera unas claves para poder desarrollar toda nuestra parte creativa y para aumentar la productividad siempre desde dentro, desde lo más emocional. Nada, por mi parte simplemente esto, muchos ánimos y mucha fuerza a todos. Así que nada, dejamos paso a Vanessa. Un saludo. Gracias. Pues hola a todos y en primer lugar muchísimas gracias por esta oportunidad a Jóven Palicante y que os haya parecido sobre todo interesante y que estéis aquí compartiendo este tiempo conmigo. Es la primera vez que hago esto así, que yo soy de moverme muchísimo, así que en algún momento me moveré y me levantaré y os pediré además que me acompañéis, pero esto es un poco nuevo para mí. Las preguntas que queráis ir haciendo, si queréis ir parándome sin ningún problema, no sé si tenéis los micros apagados o no, podéis ir escribiendo, como prefiráis, ¿vale? Que está un proceso de compartir, es importante. Y lo que voy a hacer ya es compartiros mi pantalla. Vamos a ella, a ver. Compartir pantalla. Tengo aquí, vaya, lo tengo. Bien, lo veis bien, ¿verdad? Sí. Y mientras también me oís bien. Sí. Bueno, pues contaros que sí, que bueno, que soy Vanessa Lieberman, psicóloga, y bueno, he creado un método para, pues en cuanto a trabajar y desarrollar nuestro potencial a través de diferentes herramientas. Pero lo interesante hoy es que me he dado cuenta de que, no me había dado cuenta esta mañana, me he dado cuenta que hoy es el Día Mundial de la Salud y he pensado, tenía, la verdad que me encantaría compartir un montón de cosas, de contenidos, de teorías con vosotros, pero me han dicho que tengo poco tiempo, yo eso no sé cómo llevarlo, porque a mí me encanta hablar y hacer. Pero me he dado cuenta que la salud no se cuenta, la salud se hace. Entonces, he hecho un cambio en toda la presentación y no voy a contaros tantas cosas y vamos a hacer. Quiero que sea una experiencia. Porque me he acordado de una frase muy importante de un autor para mí, que es un libro fundamental para mí, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo nos lo cuenta todo, la verdad. Y es que las experiencias son lo que cambian la estructura y el funcionamiento del cerebro. Así que da igual lo que yo os cuente, que si no lo sentimos o no lo experimentamos, al final no vamos a poder adaptarlo a nuestro día a día o a nuestros objetivos. Si queréis hacer capturas de pantalla, podéis hacerlo sin ningún problema. Si queréis que pare en algo, me lo decís, ¿de acuerdo? Yo no oigo a nadie, yo me oigo sola. A ver, si es que os tengo muy bajitos. Estamos en silencio. Ah, vale. Uy, 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 uy. Estamos silenciados. Normalmente estamos en silencio. Si no... ¿Puedes hablar, por favor? Es verdad, estamos en silencio. Vale. ¿Por qué es importante la experiencia en todo aquello que hacemos? En todo aquello que hacemos en el hacer, ¿no? La parte de experimentar el mundo de hacer. Porque está implicado en procesos tan importantes a nivel colectivo como la autorregulación, la autopercepción y la atención. Y al final, pensad la involucración que esto tiene justamente en los procesos de creatividad, en los procesos de productividad y en los procesos de felicidad. Y luego veremos cómo todo esto vincula. Me gustaría empezar con una frase, compartir una frase para vosotros que para mí es fundamental en mi día a día y es llena tu tiempo de momentos ricos. ¿Qué estáis haciendo en este momento para llenar vuestro tiempo de momentos ricos? Sí. Ah, ¿te nos oímos? Sí, sí, te oímos. Sí. Pues en mi caso nos hemos venido a un chale de mis padres y aquí encantado de la vida. Eso es un momento rico. Yo en mi caso estoy intentando recuperar la rutina. Recuperar la rutina. Eso es un momento rico. Recuperar la rutina. Es un momento que por lo menos te evade de lo que hay fuera de la casa. Vale, reincluso. Yo estoy haciendo toñas. Muy bueno. Vale, cocinar, reinventar, se estoy viviendo por aquí. Exactamente, al final es buscar cosas, tanto que me ayuden a conectar de una forma agradable o rica conmigo mismo o con los demás. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay que regular la sobreinformación, sobre todo en este momento. Es fundamental para nuestro equilibrio emocional, que al final nuestro equilibrio emocional es lo que sustenta nuestro bienestar y lo que va a repercutir en nuestros resultados inmediatos. Entonces, a mí me gusta trabajar entendiendo que tenemos siempre que entender cuál es la línea base, tener datos válidos sobre nosotros mismos de cómo nos encontramos. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Creo yo, o mi experiencia me dice que estamos en la mente, en los pensamientos. Y a ver cómo estoy, cómo no estoy, qué hago y qué no hago. Y empiezo a meterme en una rueda que de repente se me hace una noria. O sea, que crece. Y que no sé a veces, ¿cómo salir de esto? De, venga, tengo que conseguir esto, la rutina, el adecuar esto, el hacer cosas positivas, el conseguir reinventar mi negocio. Quiero decir, ¿no solemos pasar en la mayor parte del tiempo en el pensamiento? ¿Lo sentís así en vuestro día a día? Vale, da igual que haya una situación de confinamiento, porque al final los factores externos, es verdad que a veces son más graves que otros, pero al final los factores externos nos hacen entender que hay muchos momentos de crisis, da igual qué tipo de crisis, y que hace nuestro pensamiento empezar a activarse y muchas veces nos hace perder incluso el control o la propia gestión. Entonces, una herramienta fundamental para entender cómo estamos es ir a las sensaciones corporales. ¿Por qué es tan importante para mí, en mi trabajo, atender a las sensaciones corporales? Los estudios han demostrado que el cuerpo es la sede de las emociones y es la ínsula la que manda la información emocional al cerebro. ¿Qué quiere decir? Que aunque no queramos tomar conciencia, absolutamente todo nuestro mundo emocional va a tener una repercusión en nuestro cuerpo. Todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida genera formas de movernos, formas de expresarnos, nuestros propios bloqueos musculares y articulares. Entonces, al final, tenemos un elemento de análisis fundamental que nos permite estar en contacto directo con nosotros mismos y entender las señales que el cuerpo nos está dando. Y esto la neurociencia lo llama interocepción, la capacidad de decodificar las señales de nuestro cuerpo. Un ejemplo fácil de interocepción, simple, es el dolor. El dolor es una señal interoceptiva y ¿qué pasa? Que cuando algo me duele, ¿qué hago? Cambiar toda mi conducta para proteger ese lugar. O para atender qué pasa en ese sitio, si es a nivel de órgano, a nivel de glándulas. Y dices tú, ostras, el estómago, lleva mucho tiempo doliéndome. Igual me estoy pasando con el estrés y debería ir al médico, no vaya a ser, que me esté saliendo una úlcera de las preocupaciones. Sí somos conscientes en ese momento. Entonces, esto, esta herramienta, el tener nuestro cuerpo físico, el cómo se comporta y el cómo siente, nos está contando exactamente qué está pasando. Porque no es lo mismo decir que estoy bien que sentir y expresar que estoy bien. No es lo mismo. Entonces, os invito ahora a hacer el primer ejercicio. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Vale. Pues, las indicaciones van a ser las siguientes. Nos vamos a tener que levantar. Y los que tengáis niños, si queréis compartirlo con los niños, podéis hacerlo. Nos levantamos, ponemos la música. O sea, bueno, voy a poner música. Voy a ir dando unas indicaciones de observación. ¡Ay, qué peque! Vengo por ahí una. Vale, vamos a ir dando unas indicaciones de movimiento y de observación. Y os iré diciendo a qué atender. Y luego haremos un análisis. Así que, nos vamos a levantar. Vale. Y vamos a empezar, cuando suene la música, a movernos un poquito. ¿Oímos bien la música todos? Sí. Vale. ¿Y me oís bien a mí? Sí. Sí. Bien. Vamos a intentar movernos. Y lo primero que voy a intentar percibir de forma global es mi movimiento. Y quien quiera bailar, que baile. Y voy a atender a cómo es mi forma de pisar y cómo es el peso de mi cuerpo. Y puedo ir moviendo las diferentes partes de mi cuerpo y ver si siento resistencias al moverme. ¿Cómo están mis músculos? ¿Cómo están mis músculos? ¿Cómo están mis articulaciones? ¿Cuáles son las resistencias mentales? ¿Qué pasa en mi pensamiento? ¿Cómo están mi cuerpo? mi espalda mis hombros ¿cómo está? el pecho, abdomen y vuelvo otra vez al peso que siento al peso que experimento hoy en mi cuerpo ¿y cómo es la fluidez de mis movimientos? ¿cómo conecto con mi cuerpo? ¿me lo permito? si la tensión se me va, vuelvo ¿qué resistencias noto? y si el pensamiento se va, vuelvo sigo explorando mi movimiento ¿me permito conectar? y que siento un poco de fluidez que incluso se permita bailar ¿cómo me siento en este momento? ¿me permito jugar? ¿qué necesita mi cuerpo? estirar tal vez apretar determinados músculos ¿cuáles siento más bloqueados? ¿más tensos? ¿qué partes no? sigo concentrado en mí y en mi cuerpo ¿qué partes de mi cuerpo están empezando a mostrar resistencias? y vuelvo a pensar en mi energía ¿y cómo es hoy mi energía? y hago una exploración rápida de las diferentes partes muy bien uy, yo ya me iba a quedar bailando ay, qué alto he hablado se me oía bien, ¿no? mientras, con la música sí vale ¿nos hemos movido todos? ¿hay alguien que no se ha movido? por ahí dicen que sí los que no hay cámara ¿qué ha pasado? vale vale bien, ahora vamos a hacer lo siguiente y es un análisis de los diferentes de cuatro de cuatro claves de cuatro aspectos cuatro variables que es cuerpo energía pensamiento y mente la parte de visualización ¿no? el ojo interno y entonces ¿tenéis vuestro papel y boli? sí va lo vamos a coger y vamos a evaluar vamos a marcar vamos a hacer una escala tipo Likert de uno a diez y vamos a darle un valor a las diferentes opciones variables que voy a presentaros ahora vamos a intentar pensar un poquito rápido sin mucha presión pero un poquito rápido y dar un valor lo antes posible bien de uno a diez cuando esté esta diapositiva entera os invitaría que hicierais una captura de pantalla porque os va a servir para muchas situaciones en cómo evaluaros vosotros en esa situación bien de uno a diez molestias musculares ¿qué he percibido? de uno a diez bloqueos articulares que he percibido de uno a diez peso corporal ¿qué he sentido? de uno a diez bloqueo en el movimiento y de uno a diez tensión en general ¿qué es lo que he percibido? en cuanto a la variable energía capacidades que he tenido para percibir mi energía capacidad cantidad perdón de energía hoy si he podido llegar a percibir de uno a diez la dirección de la energía y de uno a diez si en el proceso ha habido una sensación de cambio da igual hacia qué lado si a más energía a menos en cuanto a la parte de visualización atención centrada de uno a diez la capacidad que he tenido para que mi atención estuviera centrada en el ejercicio de uno a diez cuánto me he despistado de uno a diez cuánto he imaginado cosas distintas a lo que estaba haciendo y me he ido a hacer la compra por ejemplo y en cuanto a variable pensamiento velocidad del pensamiento de uno a diez carga de pensamientos de uno a diez la crítica ante la actividad que he ejercido y de uno a diez la cantidad de pensamientos limitantes que he experimentado tenemos las respuestas bien bien vale habéis hecho el registro cómo ha sido cómo ha sido la experimentación ¿alguien le apetece compartir algo? nadie que nadie digo nadie 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 se atreve a decir nada tan malo ha sido en serio bueno es normal cuando nos plantean antes de nada e incluso de saber antes de tener una expectativa de qué es lo que va a suceder que en un ejercicio de movimiento donde encima tenemos que prestarnos atención nosotros mismos hayan ciertas resistencias tanto en el movimiento como en cómo lo experimentamos sobre todo obviamente en los pensamientos hemos llegado a percibir no sé si habéis llegado a percibir el tipo de pensamientos uno de los más normales es ¿y esto para qué? es una de las cosas o ¿qué me está contando? ¿para qué tengo que hacer esto? ¿no? y muchas veces este este simple ejercicio nos puede ayudar a entender qué pasa cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones ¿por qué? porque esto es una nueva situación que estoy compartiendo con otras personas como absolutamente cada vez que vamos a iniciar algo en el entorno sea un proyecto sea una actividad en un conjunto y nos está diciendo en qué momento sentimos nuestras resistencias qué tipo de pensamientos vienen a nosotros cómo se comporta mi cuerpo porque al final es muy importante cómo actuamos y esa es la parte del cuerpo ¿cómo se comporta mi cuerpo? ¿se bloquea y le cuesta arrancar iniciar hacer? o sea esta representación de un pequeño movimiento de unos minutos nos está contando mucho de cómo interactuamos con nosotros mismos y con el entorno pero también nos da la oportunidad un ejercicio así de darnos cuenta en el punto en el que empezamos a trabajar y cuáles son los cambios que quiero obtener de la situación y para eso vamos a trabajar estas mismas variables de una forma dirigida entonces a ver hay un comentario donde me doy cuenta que hay una autocrítica hay mucha autocrítica en mí y bueno es cierto ¿no? el hecho de cómo nos van a ver los otros si lo estoy haciendo bien si realmente esto para qué me sirve esto puede ser ¿no? la más común el para qué me sirve pero estamos aquí ¿no? dices pienso que esto me puede servir para algo y cuando nos metemos en el proceso es para qué cuando algo nos lleva un poquito al límite a salir de esa zona del confort es cuando se levantan todas esas barreras todas esas limitaciones y empieza a surgir lo que nos suele surgir cuando no conseguimos los objetivos o las cosas que nos marcamos entonces ¿cómo redirigimos esto? vale pues trabajando en este caso vamos a trabajar con la primera clave pensamiento y entender que trabajar el cambiar atender al pensamiento cambiarlo etcétera todas estas técnicas de gestión del pensamiento a mí desde mi punto de vista me parecen agotadoras el cerebro es el órgano que más consume energía de todo el cuerpo imaginaros si estamos dando la etiquitiquitiquitiqui y le damos más actividad da igual que no tengamos actividad física ¿por qué nos encontramos en esta situación en muchos casos cansados? si no nos movemos casi ¿por qué? porque el cerebro como no hay movimiento está a tope y está consumiendo mis recursos energéticos por eso es tan importante cuidar lo que pensamos entonces ¿cómo lo trabajamos? vamos a pensar pues lo trabajamos obviamente con un pensamiento un poquito más dirigido con algunas normas entendiendo que van a haber momentos en los que cueste más esfuerzo pero que cuando dirigimos sobre todo es a través de preguntas abiertas que me permitan poder ser positivo poder pensar en posibilidades poder elegir cómo proyectarme en el futuro de una forma en la que yo me siento orgulloso de mí mismo obviamente en algún momento del proceso viene todo eso que estamos hablando de anda pues no sé es que ahora mismo el autofustigarnos un poquito lo que hablábamos de la autocrítica o del miedo al cambio entonces ¿qué pasa? vamos a dar lugar de 1 a 10 la capacidad de adaptación a lo nuevo que tenemos cada uno de nosotros vamos a darle un valor y esto es importante y vincula con la creatividad porque la creatividad al final ¿qué es? encontrar una respuesta nueva diferente el proceso creativo es una adaptación ¿no? una situación nueva y ser productivo en ella y mi capacidad de autogestión en una crisis de 1 a 10 y claro pongo mi capacidad de autogestión en una crisis y pensamos en ahora mismo pero yo creo entiendo que otras situaciones tanto personales como profesionales nos han podido llevar muchas veces a experimentar un momento de crisis entonces la excusa no es el momento actual es mi capacidad en un momento límite ahora tenemos una crisis fuera pero ¿cuántas veces no hemos tenido crisis dentro? ¿qué capacidad de autogestión tengo en este momento? porque al final la capacidad de autogestión que tenga como hablábamos va a repercutir directamente en los resultados que obtengo porque cuando nosotros no estamos bien nada va bien nada funciona y eso creo que todos o la mayoría lo podemos pensar incluso lo hemos comprobado ¿estáis de acuerdo en esto? si yo no estoy bien nada va bien si yo no estoy bien ¿cómo voy a sacar una familia o ser el modelo de mi entorno de mi familia? si yo no estoy bien ¿cómo voy a sacar mi proyecto adelante? si yo no estoy bien ¿cómo voy a crear nuevas ideas? si no me consigo todo gestionar entonces hay un elemento primordial en todo este proceso y sobre todo aquellos que tenemos que readaptarnos a esta situación de trabajar una autogestión para conseguir una dirección y conseguir ideas para este momento creo que importante y a veces sin querer no nos damos cuenta de que la variable psicológica adquiere también un peso igual de fundamental que las otras que estamos tomando en cuenta para conseguir que nuestros negocios se dirijan hacia salvar lo que haya que salvar pero que el elemento fundamental somos nosotros bien vamos a medir también os veo muy serios a los pocos que os veo os veo muy serios si no estáis de acuerdo en nada habláis si no estáis de acuerdo en algo habláis concentrados por eso digo si es que yo tengo que ver vale bien entonces ahora vamos a medir de 1 a 10 nuestra flexibilidad entendiendo bueno yo entiendo que la flexibilidad vale es un concepto creado que es la capacidad el arte de encajar contratiempos y ahora mismo que decir que tenemos un contratiempo sin perder la sonrisa es la capacidad de volver a nuestro bienestar lo antes posible cuando cualquier cosa me saca de él o sea ¿qué capacidad tenemos para volver a ese estado? de un hombre uff estás preguntado ya del millón estás preguntando ya eso depende ¿no? de lo que sea también obviamente depende de lo que es pero no tiene demasiada variabilidad quiero decir si yo tengo esto esto es un músculo entrenado si yo tengo este músculo entrenado es verdad que depende del qué pero en ocasiones donde hay ciertas personas que a lo mejor necesitan para regularse unas semanas si tú te entrenas o tú mismo necesitabas anteriormente en una situación parecida a una semana puedes reducirlo a la mitad o mucho más y darme cuenta de que de forma global tengo una capacidad de aunque yo pongo un 5 entendiendo la variabilidad de la situación es que estoy orgulloso de mí a un 5 entre 10 porque al final después de un proceso consigo volver con más facilidad o menos facilidad no sé si ha quedado si tenemos duda me escribís o me habláis vale lo hemos medido lo hemos medido lo paso vale habíamos mandado un mensajito por los grupos de redes de jovenpa de un listado de qué cosas ahora hace tu vida mejor entiendo que por los líos que llevamos y que hay un montón de mensajes puede ser que se haya perdido o que no hayamos tenido tiempo para hacerlo así que ahora es un buen momento para elaborar una pequeña lista de al menos 5 cosas que ahora en este momento hacen tu vida mejor así que vamos a ello vamos a ello vamos a ello Sí, tenéis que hacer un listado que me preguntan por aquí. A ver, ¿habéis entendido todos que hay que hacer un listado de cinco cosas que a día de hoy, ahora, en este momento de nuestra vida, hacen nuestra vida mejor? Es que me han preguntado por allá. ¿Hecho? 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 Vale. Los que lo habéis hecho podéis bailar si queréis. Súper volumen, si no, no se puede bailar, ¿eh? Es hacen ahora. Es que cosas ahora hacen tu vida mejor, en este momento. Súper volumen, yo le daría más volumen, ¿eh? No se oye muy fuerte. ¿Muy fuerte? Yo no lo digo casi. Yo sé que llevo ahí los auriculares, que no me permiten bailar mucho. Vale. En la próxima os hago de DJ. Sí. Bien. ¿Hecho? Sí. Bien. Si queda alguien que le falte, pues puede continuar después. Lo interesante es darnos cuenta que incluso en estos momentos siempre hay factores que hacen nuestra vida un poco mejor. En mi caso, la música tiene un factor fundamental de regulación, el movimiento. Para mí son cosas que hoy hacen mejor mi vida y que mantienen mi bienestar. Darnos cuenta de esas pequeñas cosas. Seguramente ahora mismo habéis puesto cosas que son muy sencillas, imagino, en muchos de los casos. Pequeñas cosas que ahora mismo mantienen este bienestar. Fijaros un pequeño momento de compartir con un poquito de música. No sé vosotros, porque no veo las caras de todos, pero yo he disfrutado muchísimo. Y al final es eso, el mantener esto en muchos momentos. Vale. Entonces, bien. Supongo que tendréis una idea global de estas cosas que ahora mismo pueden contribuir a nuestro bienestar. Y si pensáis en ellas, supongo que tendrán un efecto positivo en vosotros. ¿Es así? ¿Es así? Necesito un feedback. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Podemos recoger la sensación general de las cosas que hemos construido? Totalmente. Genial. Pues si os parece, lo que vamos a hacer ahora es una visualización. Vale, ya lo hemos escrito, hemos pensado, hemos utilizado las opciones que hay y ahora lo vamos a llevar a nosotros. Esto. Vamos a hacerlo que sea un poco más nuestro. Entonces, mira, la propuesta es que nos pongamos cómodos en la silla y, bueno, los que tengamos niños, pues lo intentamos. Ahí, por ahí. Y la idea es que nos pongamos cómodos, un proceso de visualización donde yo voy a dar unas indicaciones. No sé si hay personas aquí que ya hacéis yoga, mindfulness o cositas que impliquen una visualización o una meditación. ¿Hay por aquí? No. Vale. Sí. No. Vale. Tenemos un poco de todo. Necesito saber un poco también por cómo ajustar. En general, sí. Tenemos a gente que no. Vale. Vale. Lo que vamos a hacer es tratar de coger este concepto, o sea, perdón, este montón de ideas que hemos plasmado en nuestro papel y lo que vamos a hacer es convertirlo en algo. Vamos a facilitarle al cerebro el trabajo para llevarlo a lo corporal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a experimentar qué pasa con la visualización y vamos a buscar que nuestro cuerpo lo vincule a una serie de sensaciones. Entender que todo lo que pensamos tiene una repercusión en nuestro cuerpo y lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque es importante esto. Porque si yo ahora mismo os cuento, os pregunto, mira, yo os pregunto, por ejemplo, ¿dónde sentís este tipo de emociones? El bienestar. ¿Sólo el bienestar? ¿Y en qué zonas del cuerpo pensáis? ¿O que sabéis claramente que vuestro cuerpo reacciona físicamente cuando pensáis en bienestar? Físicamente. Físicamente. Esa pregunta es interesante. Sí. En la respiración y todo eso. Vale. Pero la respiración es un proceso. Sí, en el pecho y todo eso. Claro, pero la respiración en el pecho. Vale. ¿Y el bienestar? O, perdón, he dicho, ¿y el amor? ¿O la felicidad? Claro. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Lo tenemos que pensar. Si decimos, ostras, a nivel muscular, los ojos, vale, estoy viendo aquí, sí, en una sonrisa. Bueno, eso es una conducta manifiesta, la sonrisa, ¿no? Pero, ¿dónde de repente yo siento algo que dices tú, ahí lo siento? Voy a daros el ejemplo al contrario. Y es, cuando os pregunto, ¿dónde sentís el estrés? ¿En qué zona del cuerpo? A nivel físico. ¿A que vamos rápido a saberlo? Cuello, espalda, estómago. A mí me duele la cabeza. Cabeza. ¿Tenemos clara la zona del cuerpo que reacciona y que da señales? Sí. ¿En qué? En la decodificación de la señal que hablábamos antes, hacia las señales de malestar, de mente, tienes que proteger para evitar este dolor. Vale, porque el ser humano tratamos de evitar el dolor. Entonces, ¿qué pasa al contrario? ¿Por qué no reeducamos esas sensaciones? A que sean positivas para el organismo, ¿no? Eso es. ¿Y por qué la importancia de esas sensaciones positivas en nuestro organismo? Por el efecto regulador a nivel neurobiológico. O sea, si yo estoy pensando en cosas estresantes, ¿qué produzco? Cortisol a tope. Y el cortisol tiene unos efectos en el organismo y también a nivel muscular. Los tenemos claros la gran mayoría. Pero es que esto mismo pasa cuando estoy en felicidad y sé registrarlo. Los procesos de felicidad, bienestar, conexión, no los de estar arriba a tope, van guiados por la oxitocina. La oxitocina tiene unas características súper interesantes. Que sabemos todos que es la hormona del amor. Pero es que resulta que la oxitocina ayuda a cicatrizar antes. Activa nuestro sistema inmunitario. O sea, nos está dando unos beneficios. Es un proceso antagónico del cortisol. O sea, que cuando la oxitocina está en nuestro medio interno, el cortisol no puede salir. Es un proceso contrapuesto. Entonces, entonces, no será importante entender las señales positivas de nuestro cuerpo para conseguir al final el estado que queremos. Porque hablamos mucho de si yo estoy bien o quiero estar bien o si es verdad, soy consciente de mi bienestar. Pero ¿dónde lo llevas tu bienestar? El bienestar no está en la mente. El bienestar está en todo. Y es una experimentación. Y el cuerpo, ¿para qué está? Estamos todo el día aquí. Estamos aquí, fuera del cuerpo. Y solo le atendemos cuando dice, oye, que me duelo. Que me duelo aquí porque te estás pasando. Que me duelo allá porque es que no me echas cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con este proceso? Reeducar las sensaciones de nuestro cuerpo. Porque va a haber una información a nivel biológico que nos van a decir que cómo tenemos que sentirnos. Y cómo es nuestro estado interno. Y cómo tiene que estar a nivel de salud nuestro cuerpo. No solo nuestra mente. Porque al final, pensad que nos centramos todo en la mente. Y si el cuerpo no está sano. Y no está bien. No está congruente con nosotros. Con cómo pensamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Yo puedo estar diciendo, sí, sí, yo que estoy súper feliz. Y así, cabipaja, bachá. Pero las cosas están bien. En el fondo. Y mis movimientos son lentos y pesados. Y diríais, ¿qué me está contando esta chica? Entonces, tiene que haber una congruencia. O sea, si yo os estoy diciendo que ahora mismo me encuentro bien. Y hay momentos, obviamente, como todo el mundo, que me preocupo, que me agobio, que tal, que me estreso. Pero, en general, tengo que mostrarlo. Porque vosotros lo vais a leer. Que estáis programados para esto. Vale, entonces. Me dejo de enrollar. Y vamos a ir a empezar a trabajar a nivel interno nuestro el cómo empezar a cambiar esos procesos. Y la visualización es muy importante. Sabéis que en el alto rendimiento deportivo se utiliza la visualización. ¿Para qué? Para conseguir que los atletas se vean y reproduzcan esa situación. Primero la de éxito y luego pequeños objetivos. El de llego a la carrera, en qué pasas y pierdo. Hay un montón. Se trabaja muchísimo a nivel visual y obtenemos unos resultados fantásticos cuando trabajamos así. Yo lo trabajo mucho también a nivel individual. Porque cualquier cosa que queramos conseguir al final son objetivos de alto rendimiento. Para nosotros mismos. Y lo que estamos consiguiendo es entrenar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro en la situación ideal. Y además esto es algo que hacemos siempre. Quiero decir, tenemos hambre. Imaginaros, ¿alguien tiene hambre? ¿Alguien? Sí, ¿tenéis hambre? Claro. ¡Potre! Vale, tenemos hambre. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Tú piensas en una comida? Piensas en las opciones. Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa? De repente tengo hambre y estás imaginándote los macarrones gratinados al horno, con choricico, con su tomate. Y dices tú, ¿y qué hace el cuerpo? Y te dan unas ganas de irte corriendo a comértelos. Entonces, utilizamos la visualización absolutamente para todo. Entonces, si lo cogemos como una herramienta de autogestión, nos damos cuenta del poder autorregulador que tiene el estar viendo algo en nuestra cabeza. Fijaros que sí que es importante esto, que podemos estar con miedo a las consecuencias sin que hayan pasado nunca porque nos estamos viendo en si fracasamos o si nos pasa algo. Y a lo mejor es que nunca nos ha pasado. Solo nos lo han contado. O sea, imaginaros el visualizar nuestra realidad. Muy potente. Entonces, ahora, como estábamos hablando... Ah, no tenía hambre, pero ahora sí. Vaya. Vaya. Vale, entonces, vamos a hacer la visualización por fin. Vamos a intentar coger... Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a coger nuestra lista. Vamos a mirarla un segundo para conectar con esas cosas que hemos establecido, que hemos dicho, que hemos determinado que ahora hacen nuestra vida mejor. Vamos a darle esa realidad, esa realidad, esa verdad, que esto hace mi vida mejor. Y nos vamos a poner cómodos en nuestra silla. Una posición que yo sienta que estoy bien. Con los pies pegados al suelo. Si alguien se quiere tumbar, perfecto. Mola más. Mola más. Sí, de verdad que sí. No, no. Y vamos a iniciar la visualización. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a poner una música. Iré dando unas indicaciones. Si no podéis seguir las indicaciones, no pasa nada. Dejar que surja lo que tenga que surgir. Y vamos a dejarnos llevar. Vamos a hacer una transformación, como estaba diciendo, de todas estas características que hacen mi vida mejor y las vamos a convertir en algo. Y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cerramos los ojos. Atiendo a mi respiración. En mi respiración, puedo percibir cómo el aire entra por mi nariz. Y cómo vuelve a salir. Y cómo vuelve a salir. Y cómo vuelve a salir. Puedo visualizar. Cómo el aire cada vez que entra por mi nariz. Llega hasta mis pulmones. Llega hasta mis pulmones. Llega hasta mis pulmones. Y vuelve a salir. Y vuelve a salir. Cada órgano. Cada órgano. Cada músculo. Cada músculo. Y cada articulación. Nutriéndolo de una forma perfecta. Si la atención se me va. Y la atención se me va. Vuelve otra vez. Ahora puedo percibir cómo el aire cada vez que entra por mi nariz. Llega hasta mis pulmones. Se reparte por mi cuerpo. Y nutre todo mi organismo. Produciendo una sensación de bienestar. De tranquilidad. De confianza. Puedo percibir mi cuerpo. Y su peso. Y cómo la tierra lo recoge cálidamente. Si la atención se me va. Trato de volver. ¿Qué partes de mi cuerpo están en contacto con la silla o con el suelo? ¿Qué partes de mi espalda? ¿Qué partes de mi glúteo? De mis piernas. Y de mis pies. Están en contacto con el suelo y con la silla. Ahora traigo a mí todas esas afirmaciones que he sentido que hacen que mi vida sea mejor ahora, en estos momentos. Todas esas pequeñas cosas, esas experiencias que me gustan, que me ayudan a estar bien, están en mi mente. Están aquí ahora. Están aquí ahora. Y las observo con curiosidad. ¿Cómo son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Se juntan y crean. Una forma. ¿Qué forma es? Observo con curiosidad. ¿Puedo percibir qué color? ¿Qué color tiene? ¿Qué tamaño? cuál es su textura cómo es su movimiento o no se mueve es más grande, más pequeña cómo son los colores si se me va la atención vuelvo y sigo en mi objeto ahora lo llevo a una parte de mi cuerpo y observo dónde va y qué sensaciones me producen cómo siente esa parte del cuerpo cómo es la sensación de conectar esas cosas que me hacen feliz a mi cuerpo qué parte del cuerpo reacciona siento alguna sensación la observo con curiosidad y ahora incluso me permito escuchar ¿tiene algo que contar? ¿algo que decirme? ¿un mensaje? escucho atentamente y poco a poco voy encontrando un final poco a poco voy tomando conciencia de mi respiración de cómo el aire entra de cómo el aire sale de mi cuerpo de su peso y del entorno y poco a poco voy abriendo los ojos y tomando conciencia del entorno ¿estamos todos? ¿qué tal? ¿habéis conseguido alguno visualizar? casi me duermo soy aburrida che eso un piropo chau muy bien muy bien vale ¿habéis podido llegar a conectar a crear alguna forma? entiendo que no siempre se puede no siempre es fácil perdona bueno el objetivo al final era encontrar una sensación positiva en una zona del cuerpo entonces ¿habéis podido sentir si alguna parte del cuerpo reaccionaba cuando intentabais conectar con todo esto? es que me queda en el pecho me suele quedar en el pecho ahora no he conseguido hacer una forma concreta más bien una especie de algodón de azúcar vale vale mucha menos tensión muscular mis polmones han abierto más de lo normal relajación total vale más o menos vale bien entendiendo que bueno cuando trabajamos una visualización con un objetivo concreto requiere de ir entrenando en ese objetivo pero que al final un momento de conectar a nivel visual va a tener un efecto positivo cuanto más lo practiquemos a veces cuesta más entrar a veces cuesta más percibir la riqueza de la visualización para obtener un resultado óptimo yo me acuerdo al principio de empezar con esto a mí meterme en una visualización vamos me ponía de los nervios y ahora a día de hoy tengo montado un circo visual que es súper divertido que me encanta ir a él porque es el momento dentro de mí donde consigo recuperar esa parte más poderosa más segura de sí misma que me regula que me recuerda la dirección que tengo entonces trabajar esta herramienta entendiendo que ya en la ciencia está demostrado los beneficios es muy interesante para entender esa regulación o ese cambio a nivel corporal en diferentes hacia diferentes el objetivo no siempre es relajarse a veces conseguimos mucha más energía es en función de cómo lo queramos utilizar y cómo esté guiada la visualización y los objetivos que se plantean ¿vale? bueno esto ha sido un pequeño acercamiento pero entendiendo que es muy importante trabajar la visualización uy que me he salido a ver perdonad bien no lo quiero alargar mucho vamos a terminar con esta última fase que es la que más suele costar y ¿me podéis decir rápido en el chat cuántos habéis conseguido encontrar una sensación positiva? yo vale uno, dos vale 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 perfecto y esta era una relación positiva relacionada a las cosas que hoy que a día de hoy hacen mi vida mejor ¿cierto? entonces mitad mitad vale y la mitad que no es esa ¿cuál es? relajación simple vale relajación simple perfecto vale pero hay un elemento fundamental cuando pretendemos hacer crear conseguir lograr y es el expresar y es son lo que se llaman los patrones de conducta vinculados a lo que realmente quiero, pienso trabajo entonces como hablábamos estamos diseñados para leer cuerpo para leer movimiento hablábamos que si alguien nos está diciendo que todo está muy bien pero lo vemos cabiz bajo con el peso corporal el gesto como de que no terminar está bien no nos lo creemos obviamente entonces la importancia de que hay una coherencia entre lo que decimos pensamos y hacemos se demuestra en la forma de hacer entonces vamos a coger nuestras afirmaciones nuestra sensación en el cuerpo y vamos a volver a movernos vamos a crear nuestro movimiento que nos esté diciendo a día de hoy hay cosas que hacen mi vida mejor porque las hay entonces vamos a levantarnos de nuevo y no olvides hacer lo mismo que antes movimiento pero ahora el objetivo de movernos es encontrar ese movimiento que esté diciendo sí lo que he sentido es lo que represento y lo saco y lo que estoy haciendo es que es a través de mis neuronas motoras decirle a la ínsula manda esta información que es como tenemos como yo elijo que nos tenemos que sentir en los momentos que yo decida porque nosotros decidimos así que vamos a poner la música ¿se oye bien? ¿cuál es mi movimiento? ahora no se oye ahora sí ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? marco mi movimiento que la información sea fuerte que el impulso llegue al cerebro de verdad es eso y cuanto más fuerte mayor cruzación algo pasa con el sonido no se le oye bien no se le oye bien la canción se corta dino qué canción es y nos la ponemos cada uno no se oye no se oye no se oye ¿se oye ya? ¿se oye? ahí viene se oye se oye si hablas si no hablas no se oye bueno seguid con vuestro movimiento que no no permitáis que por la música se os escape y creerlo y creerlo factores externos no condicionan no se oye 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 La música está en la mente, sí. 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 La música, sí. La música está en la mente, 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 sí. Y para cerrar y concluir voy a deciros, voy a daros unas cuantas frases. Porque el objetivo, como decíamos, nada puede pasar en este mundo si no tenemos energía. Si yo me levanto por la mañana y digo, es que no tengo energía, ¿cómo va a ser el día? Ya hay un vaticinio ya, a mí me da la sensación. Pero si llego al final del día igualmente desde que no me queda energía, recordamos que el cerebro es el órgano que mayor energía consume en el organismo. Pero, ¿cómo vamos a proyectar, a crear planes creativos si lo primero que es cuidar mi energía, gestionarla? No lo hago. A través de mi cuerpo, lo físico. Entonces, voy a daros unas... Todo este proceso que hemos hecho nos ayuda a generar una regulación. Cuanto más lo practiquemos, más intenso será el resultado, más aprovechamiento sacaremos para las diferentes áreas de nuestra vida. Y según el estudio de la psicología positiva, y uno de los padres de la psicología positiva que ha estudiado muchísimo la relación entre creatividad, felicidad y gestión emocional, voy a intentar decirlo, pero no os ríais, porque es muy complicado. Mihaly, think it is Mihaly. Más o menos. Bueno, entonces, su estudio, voy a daros algunas frases como resultados de esta gran investigación, y es que las emociones son importantes para la creatividad. Que la práctica de la felicidad se considera un índice fiable de la gente altamente productiva, altamente efectiva. Que la felicidad se compone principalmente de tres factores. El placer, o sea, cuánto disfrutamos con lo que estemos haciendo. El compromiso, el flow, la capacidad que tengamos de desconectar de todo para conectar con algo que me hace estar en otra cosa. Y el sentido o significado de aquello que estemos haciendo. Que el estado de flow te permite conectar con la creatividad directamente y que te hace desconectar de las emociones. Provoca algo distinto que se llama el afecto y no es emoción. Eso que no sé, porque las emociones se sienten y cuando estamos en un momento de flow no sentimos, pero estamos hiperconectados. ¿Qué logramos con todo esto que hemos hecho hoy según los resultados científicos? Y es, mejor toma de decisiones, relaciones personales y laborales más satisfactorias, ser más creativo, ser menos agresivo y ser un mejor líder. Un líder en mi casa, un líder en mí mismo o un líder en mi empresa. Así que, la decisión es tuya. Sé creativo y adáptalo a tu día a día. Utiliza esto que hemos hecho hoy. Adáptalo a tu situación, a tu momento. Porque te lo mereces y los tuyos también. Así que, muchísimas gracias por compartir este ratito. Para todos aquellos que os quieren dudas, porque habría muchísimo que contar, pero esto ha sido como un mix ahí, tenéis mi correo electrónico para hacerme preguntas. Incluso, si queréis, por WhatsApp os podéis poner en contacto y si tenéis alguna duda, yo dispuesto a resolverla. Y muchísimas, muchísimas gracias por este rato. Espero que haya sido, al menos, agradable. Sí, claro que sí. Claro, me aplaudo yo. Mira que pongo música todo el tiempo y ahora no me pongo música para despedirme. Muchas gracias, Vanessa. De verdad que sí, muchas gracias. Un beso. Un beso. Gracias, Dios. Y hasta pronto. Hasta pronto. A ver si repetimos. Cuando queráis. Yo encantada. Hasta muy bien, es muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias.